Las medidas de AFIP no perjudican el libre tránsito de turistas. La Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo aseguró que la modalidad de compra de divisas para viajes al exterior, que rige a partir de hoy, flexibilizará y mejorará al sector. Ustedes van como consumidores a una agencia de viajes a adquirir los productos turísticos y pueden pagar totalmente en pesos las distintas prestaciones a contratar. Las agencias de viajes no están impedidas en ninguna de su cadena de comercialización, minorista, mayorista, para transferir esos pesos en divisas en moneda extranjera al exterior en el momento en que la formalicen, no hay ninguna limitación al respecto. Por lo tanto, esta resolución vendría a aplicarse únicamente para las personas que desean adquirir divisas para sus gastos, no para la contratación del viaje.